Capítulo 16 Respondió Job y dijo Muchas veces he oído cosas como estas Consoladores molestos sois todos vosotros Que bueno, verdad, es que eso es lo que les digo Es sincero, Job no se hace Si les dice, es que no me siguen para nada ustedes Eh, verdad, muchas veces he oído cosas como estas Claramente Porque Vuelvo a lo mismo, ellos tenían una Vista muy corta con respecto a la vida Muy básica Que es lo que uno como un niño pensaría Que es lo lógico Si te hace mal, le va mal Es lo lógico de niño, uno pensar eso, pero va creciendo Y empieza a ver cosas que no tienen sentido Y ahí es donde uno tiene que buscar a Job para darle sentido Porque si no se vuelve loco o se hace malo Igual que ellos Si me explico Entonces Eh, muchas veces he oído cosas como estas Uno las oye de su propia mente Eso le pasó por usted esto Y uno será padre Y perdón Que me queda Sea el caso de que sea cierto, verdad Pero si no, uno tiene que luchar contra el enemigo acusando Consoladores molestos sois todos vosotros Tendrán fin Las palabras vacías Pero no se dan cuenta que todo lo que dicen es vacío Por más que sea sabio en cierto nivel Porque no se aplican a Job Entonces son vanas Repito, las están diciendo para ellos mismos Para darse confort a sí mismos A mí no me va a pasar esto No me puede pasar esto Y lo curioso es que Job se convierte en un espejo para ellos Así como el último Los que lo rechacen Van a tener que pagar Similar o peor A como van a matar al último Y al testigo liado ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿Qué es lo que te anima a responder? Vean que importante, verdad Como uno debe ponerse a pensar ¿Qué es lo que me está animando a hablarle así a mi hermano? Quiero que se sienta mal Quiero destruirlo O quiero ayudarlo Quiero que se sienta mejor ¿Qué es lo que te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía Vean, les está diciendo Usted no se está poniendo mis zapatos Si yo estuviera en su lugar Yo podría fácil, fácil hablar como ustedes Si no tuviera ningún dolor Y los vieran ustedes ahí Ay, qué malo que fuiste Yo podría Dice Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía Yo podría ilvanar Contra vosotros palabras Y sobre vosotros mover la cabeza Pero os alentaría con mis palabras Y el consuelo de mis labios Calmaría vuestro dolor Verdad Dice Yo podría ser como ustedes Pero no lo haría Yo lo que buscaría es que se sientan mejor Más ahora Que ya está experimentando esto Una cosa es vivirlo Verdad Porque él dice Que feo se siente Yo nunca le haría esto a alguien Ellos no lo han pasado Entonces están tranquilitos Haciéndoselo a él Como alguien que ha pasado hambre Normalmente Verdad Si ve a alguien con hambre Quiere darle de comer Quiere ayudar Si tiene, obviamente Si puede Gente que nunca ha pasado hambre A veces dice Uy, salada usted Si no tiene comida Es porque Quién sabe qué ha hecho Vaya a trabaje Vago Y quizá Diga para el trabajo Porque no tenía desayuno Y estaba a comer O sea, sea lo que sea Tiene hambre Hay que alimentar Y ahora Vuelvo y repito El que no trabaja Que no coma Pero eso ya es Verdad En general Decir La misma persona Dí no Lo voy a trabajar Mejor Córteme ahí el césped Y le doy comida Así es que todos los días Se mejora la comida Porque suele suceder Y de él Y de él Y de él Pero no buscar El destruirlo El hacerlo sentir mal No vales nada Si no Y no hagamos algo Para que no esté En esa situación Todos los días ¿Y qué va a hacer Cuando yo no esté? Verdad Y por eso El dicho Mejor enseñar a pescar Que darle un pez A alguien Entonces Pero hay gente Que no quiere Ni lo otro Yo podría hablar Como vosotros Si vuestra alma Estuviera en el lugar De la mía Yo podría ir banar Contra vosotros Palabras Y sobre vosotros Mover la cabeza Pero os alentaría Con mis palabras Y el consuelo De mis labios Calmaría vuestro dolor Qué sorprendente Como así como Les decía ahora Un dolor físico En el cerebro Se asemeja A un dolor emocional Un golpe emocional Qué curioso Que también Un dolor Se puede Hacer más Leve Con unas palabras De alguien Tranquilo Todo va a mejorar Ya se le va a quitar Espérense Yo entiendo Cualquier cosa Que le pueda decir Y se le baja Un poquitito Como cuando alguien También siente algo Muy duro Y lo comparte Con alguien Y ya comparte La carga Y ya no se siente Tan fuerte Tan pesado Pero en mí Aunque yo hable El dolor No cesa Verdad Por más que él Se quejaba No le bajaba El dolor Que normalmente Verdad Han visto Digamos Alguien se da Un dedo Con un martillo La gente Del mundo Qué tiende a hacer Decir malas palabras Y eso De alguna manera Al cerebro Le ayuda A sentir menos dolor Entonces mucha gente Ya después No puede hacer lo contrario Como aguantarse Ay padre Celestial Ayúdame A soportar Verdad Entonces Uno tiene que Ir cambiando eso Obviamente Y lograr Controlarse Porque es muy común Que una persona Para tratar de soportar El dolor Diga malas palabras O haga algo más De pecado Y es como el enemigo Diciéndole Está bien Ya ok Le voy a quitar Un poquitito de dolor Porque te estás Te estás hundiendo más ¿Sí me explico? Entonces mejor Ay soportar Ay padre Ayúdame Más de un malaja Que ya lo conoce A uno No sé si Cuando se golpea Lo llame Dice Pero en mí Aunque yo hable El dolor no cesa Y aunque deje de hablar No se aparta de mí Porque ahora Él me ha fatigado Ha asolado Toda mi compañía Verdad Se siente solo Completamente Por más que esté Acompañado Porque sus compañeros Lo están criticando Y le están echando Más leña al fuego Además de que Su compañera Es su familia Y su mujer Le dijo Maldígalo Y muérase Y sus hijos Se le murieron todos Ha asolado Ha asolado Testigo 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 Que hay dos versos Que hay dos versos Que mucha gente Lo ve como contradicción Que es cuando dice Que Yahweh se levantó Que Un momento Porque no quiero Parafrasear Bueno En un momento Menciona como Se incita a David A contar Al pueblo En uno dice La ira de Yahweh Se levantó Contra David E incitó a David En la otra dice Satanás Incitó a David Entonces dicen ¿Cómo es eso? Eso nos da a entender Que la ira de Yahweh Es Satanás ¿Sí me explico? Cuando Yahweh se enoja Mandaba al enemigo A destruir Los 71 ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Los 70 nombres Bueno 72 nombres Pero Que Heilel es el 71 Entonces que curioso Que fuese La bruja del 71 Que tiene un gato Pero lo que iba a decir En realidad es como Cuando una persona Tiene tal vez un animal Fiero Que cuando tiene algún problema Dice ¡Tú ah vaya! Écheselo ¿Verdad? Eso viene siendo Ha Satan Esa ¿Cuál hay que destruir? Écheselo Entonces es la ira Cuando se enoja Es el que manda Y por eso es que Yahweh llega un momento Donde dice Yo ya no me voy A volver a enojar Después del milenio Y la eternidad Yahweh nunca más Se va a volver a enojar ¿Por qué? Porque ya Satanás Va a estar en el fuego ¿Sí me explico? Así como Un diodo En el fondo del mar Todos nuestros pecados También va a deshacerse De su ira Porque ya no lo vamos A volver a enojar Entonces no va a haber Necesidad de un enemigo Que destruya ¿Sí me explico? Entonces vean que curioso Que aquí él dice Su furor me ha destrozado En realidad Tiene razón Pero no es porque Yahweh esté enojado Directamente con Job Pero el furor de Yahweh Se manifiesta como un malaj Que destruye Y fue ese malaj El que le dijo a Yahweh Déjeme que lo toque Para que vea Su furor me ha destrozado Me ha sido contrario Verá Ahí se podría ver Como me ha sido enemigo De hecho voy a ver aquí Rápidamente Después dice Con sus dientes Me ha desgarrado Y lo que iba a ver Era Me ha sido contrario Se lo pone bien diferente Pero bueno Quería ver la palabra De enemigo Sar Entonces Su furor me ha destrozado Me ha sido contrario Cruje sus dientes Contra mí Contra mí Agusa sus ojos Mi enemigo Ellos han abierto Contra mí su boca Y han herido Mis mejillas Con afrenta Contra mí Se han juntado Todos Vean que interesante Que Job Está nada más Con sus tres amigos Amigos Nada más con ellos Su sufrimiento Ha sido El físico Por la llaga Del cuerpo entero Y por la forma En que todo el mundo Alrededor de él Familiares y amigos Lo han juzgado Verá Ese ha sido su dolor mayor Pero vean que lo que dice Se aplica Para algo que podría decir El último En el fin de los tiempos Dice Ellos han abierto Contra mí su boca El mundo entero Va a hablar En contra de los dos testigos Y han herido Mis mejillas Con afrenta A Yahushua Lo golpearon En la mejilla A Yahushua Le dieron el beso En la mejilla Para entregarlo Y que dijo Yahushua Ponga la otra mejilla El último Es la otra mejilla De Yahweh Si me explico Y a Yahushua La primera mejilla El último La segunda mejilla Una vez que ya Lo golpean a ambos Ya se le acabaron Las mejillas Ahora viene el juicio Ahora ya viene El castigo Porque Yahweh Les dio la oportunidad De arrepentirse Y que hicieron Volver a golpearlo Entonces recuerdan De hecho Lo que les había dicho De Panim Al Panim Cara a cara Como se dice Que habló Moshe con Elohim Y demás Cara a cara Panim Al Panim Que recuerdan Que es Valores numéricos 180 Panim Al 31 Panim 180 Al También se puede decir El Que significa poderoso La misma palabra Entonces el poderoso Con Con Dos manifestaciones Un rostro Como el primero Y otro rostro Como el último Panim El Panim De Yahushua Y el Panim Del último Si me explico 180 Y 180 Hacen 360 Que es el círculo Completo Ya se completa Toda profecía Recuerdan Que les había mostrado El nombre Yahweh Hecho con Un punto Y después Dos puntos Después La línea Y después El círculo Entonces El círculo Viene siendo Ya El 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 plan Completado Cuando Yahweh Había hecho El tiempo Y el espacio En este caso 180 Y 180 La avenida Del primero Y el último Y lo decía Por eso Del Panim ¿Verdad? Por las mejillas Del primero Y el último Al haber venido Y haberle rechazado Ya se acaba El tiempo Entonces Y han herido Mis mejillas Con afrenta Contra mí Se han juntado Todos Dice la escritura Que todo el mundo Va a odiar A los testigos Obviamente Los escogidos No Pero no son Del mundo El ojín Me ha entregado Al mentiroso ¿Verdad? Igual que Hay a Jushua Mintieron Para poder Atraparlo Y condenarlo Igual van a ser Con el último Van a mentir Y ya voy a permitir Que logren Atraparlo Y matarlo Entonces Va a ser entregado Al mentiroso Y es cuando Se va a manifestar La mentira Cuando se va a manifestar La mentira La abominación Desoladora El ojín Me ha entregado Al mentiroso En las manos De los impíos Me ha hecho caer Igual va a suceder Con los dos testigos En las manos De los impíos Me ha hecho caer Ahí uno podría preguntarle A Job ¿Qué le pasó a Job? ¿Cuáles impíos? Le hicieron daño a usted Ahora Se podría decir Los que se robaron Las ovejas Los que se robaron Aquello ¿Verdad? Entonces hubo gente Que si le hizo daño Pero indirectamente Aquí esto se aplica Muchísimo al fin En las manos De los impíos Me ha hecho caer Yo vivía En prosperidad Y me desmenuzó Qué duro esto Qué feo De estar así Y es que tras de eso Recuerda lo que dijo Elifaz Y en la prosperidad El asolador Vendrá sobre él Le dijo Elifaz Y Job está diciendo Yo vivía en prosperidad En la mente de Elifaz Eso le puede dar la razón Si exacto Por eso estás ahora así Si me explico Pero él simplemente Está Job está expresando Yo estaba tan bien Me sentía tan cómodo En la vida Tan feliz Y de repente Todo se derrumbó En Isaías 52 Final del 52 Inicio del 53 Les he mencionado Cómo eso se refiere A Bueno ya voy a hablar Del primero y el último En el último verso En sí Del 52 Espero Cuando uno dice Isaías 53 Sepan cuál es Verdad Esos son los capítulos Más importantes Porque habla De cómo Yahushua Vendría a morir Por nuestros pecados Recuerden que Originalmente Los capítulos No tenían números Eso se agregó después Era todo seguido La revelación De cada libro Y eso lo digo Para que entendamos O sea Para que no separemos Completamente Un capítulo del otro Sino que a veces Uno se vaya un toquecito Del contexto Para poder seguir la línea En el 13 Del 53 13, 14 y 15 Dice He aquí que mi siervo Será prosperado Ven aquí Como Job dijo Yo vivía en prosperidad El último Como Job Yabuelo va a prosperar Y los impíos Como Elifaz Van a decir Ves que era un impío Que en su prosperidad Es botado Dice el 52 13 de Isaías He aquí que mi siervo Será prosperado Será engrandecido Y exaltado Será puesto muy en alto Verdad Cuando los dos testigos Lleguen a ser conocidos Por el mundo entero Eso Sería porque Yahweh los exalta Verdad Entre algo Este más alto Más fácil de verlo Si me explico Entre más abajo Menos se ve Ya llega algo Que lo tapa Verdad Por eso en los conciertos Pone la gente en tarima Entonces entre más alto Y ella la gente Verdad Adorando como si fuera Entonces Al exaltar a alguien Ese alguien Es visto Entonces Yahweh se va a encargar De que De una u otra manera Los dos testigos Sean escuchados Y eso va a hacer Que todo el mundo Los odie Será puesto muy en alto Como Como se asombraron Oigan esto Porque Yahweh hablando Antes del Mesías Está hablando Como si ya hubiera venido El primero y el último Como Yahweh sabe Todo lo que va a pasar Desde antes Habla en pasado De nuestro futuro Vean como dice Como se asombraron De ti muchos Uno podría decir De quien está hablando Yishayahu Más adelante Sabemos que Diyahu Shua Del Mesías Como se asombraron De ti muchos Pero lo dicen Pasado Y dicen Paréntesis Pues de tal manera Estaba desfigurada Su apariencia Que su aspecto No parecía El de un ser humano Pero es inimaginable Lo golpeado Que estaba Mashiach Que cuando lo llevaron Al madero Ya no se veía Como un humano De lo golpeado Que estaba Entonces Yahweh está diciendo Así como se asombraron De ver Los golpes De Mashiach Lo deforme Que lo dejaron Cuando lo golpearon Como lo hicieron Así se van a asombrar De ver Al último Ascender Quien sabe Como va a ser El padre de las cosas Quien sabe Que va a ser Y yo le he dado Cabeza y cabeza Y me lo he imaginado De todas Pero ya me Rendí Que lo haga Como el quiere Como va a ser Porque dice Será puesto Muy en alto Como se asombraron De ti muchos Pues de tal manera Estaba desfigurada Su apariencia Que su aspecto No parecía El de un ser humano Así asombrará Él a muchas naciones Cuando viene A las naciones Verá Como el último Asombrará Él a muchas naciones Los reyes Cerrarán Ante él La boca Porque verán Lo que nunca Les fue contado Y entenderán Lo que jamás Habían oído Y a Joshua Dijo Él vino hablando En parábolas Para que no le entendieran Pero él dijo La hora viene Cuando les hablaré Claramente Y les Hablaré del padre Directamente Como lo está diciendo ahí Y ahí es donde Muchos van a decir Híjole No entendía eso Ahora entiendo Uh Que revelador Que profundo Incluso reyes Y eso se podría hablar De líderes del mundo Que eventualmente Vayan a escuchar algo Y digan Mira Tiene sentido Pero recuerden Que los 144 mil Son reyes y sacerdotes Son los que más importan Dice Yo vivía en prosperidad Vimos como el último Va a llegar a ser próspero Pero después lo van a matar Y me desmenuzó Ahí es donde le va a pasar eso Me arrebató por la cerviz Me despedazó Y me puso por blanco suyo Me rodearon sus flecheros Vean eso Me rodearon sus flecheros Que dice la escritura En el primer sello Apocalipsis 6 Del último Que viene sobre un caballo Con un arco Venciendo y para vencer Recuerden Viene con un arco Y a Joshua la espada El último es el arco Vean como aquí Acaba de decir Me rodearon sus flecheros Me puso como blanco suyo Todos los pastores del mundo Le van a empezar a mandar Palabras Calumnias Ofensas Como flechas Los flecheros Al último Y eso se confirma De hecho esto es una confirmación De lo que vemos en Génesis 49 Uno que leo bastante Como ya saben La bendición que le dio Yacob a sus hijos Los padres de las tribus Que se convierte en una profecía Y cuando habla de Yahudá Se refiere a la venida del primero Y cuando habla de Yosef Se refiere a la venida del último Dice Rama fructífera de Yosef Rama fructífera Junto a una fuente Ahí vemos que para que venga Esa rama de Yosef Ya tenía que haber una fuente Y como sabemos Yahushua es la fuente De vida Entonces esto muestra Que para que viniese El descendiente de Yosef O sea la rama Tendría que Ya haber venido Yahushua Como la fuente Sus vástagos se extienden Sobre el muro Porque ya no solo es a Yisrael Es a las naciones Ya no solo es por los pocos También por los muchos Le causaron amargura Como a Job Le lanzaron flechas Como acaba de decir Los flecheros Le lanzaron flechas Porque viene como un arquero Lo aborrecieron los arqueros Viene como el buen pastor Lo van a aborrecer los pastores Los pastores cristianos Pastores O sacerdotes católicos Los rabinos judíos Van a detestar a los dos testigos Por un montón de razones Porque no van a poder defender su doctrina Y porque el espíritu que tienen ellos Simplemente los detesta Entonces muchos van a odiarlo Sin saber por qué Eso suele suceder Pero hay gente que tiene un modo Y dice Es que no sé ni por qué Pero es que ni lo aguanto oír No quiero ni oír a esa persona Ni verlo Porque viera lo que me produce Pero por qué usted lo conoce No, es que viera lo que me da esto Y eso es el espíritu que está en la persona Y la persona no se da cuenta Dice, verso 24 Mas su arco se mantuvo poderoso Mas su arco se mantuvo poderoso Porque sale venciendo Y para vencer Entonces todos los flecheros Le van a mandar Pero Yabolo resucita Y termina venciendo Mas su arco se mantuvo poderoso Vuelvo a Job Me rodearon sus flecheros Y él partió mis riñones sin compasión Qué doloroso Partió mis riñones sin compasión Es interesante que los riñones En la escritura Se mencionan como Que se usan para Para pensar Para Meditar En algo Y para entender Así como los riñones Ayudan a separar Lo que nos hace daño De lo que no Entonces uno cuando entiende Tiene que separar Que en cierta manera Sería como Llegó un momento Donde ya no entendí nada Me dio por los riñones Partió mis riñones Sin compasión Y derramó Mi hiel por tierra ¿Se acuerdan? Cuando Yahushua Le abrieron el costado Salió agua Y sangre Cayó a tierra Y le dieron a beber hiel Como había sido profetizado El riñón Es Kilia 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 Sería riñón Kilia O keli Bueno entonces Kilia Se puede como riñones Kilia Como riñón Pero Kilia Es también Es Es un recipiente Kilia Es un recipiente En general Entonces Eso indica Que los riñones Son recipientes Y son recipientes Donde pasa Para separar Lo tóxico Y como decía De ahí también El recipiente Del entendimiento Del pensamiento De ahí la conexión Que se hace En hebreo A través de la escritura A veces Traducen riñones Como corazón Porque en la cultura De hoy en día La gente piensa Que se piensa Con el corazón O algo así Entonces Normalmente a veces Dice riñones Y pone corazón A veces Ahora Curioso que diga Kilia Porque Se puede ver Como el recipiente De ya Y por eso Por ahí lo golpeó Yahweh Y la importancia Del entendimiento También También se puede ver Como todo Lo que es de ya Esa misma palabra Por si algo La otra Que Es Y el En hebreo Es Mereira Que viene de marar Que es amargura Entonces ahí está Indicando La amargura Por la que Está pasando Y es porque La hiel es amarga ¿Verdad? Por eso se llama Así Mereira Entonces dice Y derramó Mi hiel Por tierra Me quebrantó De quebranto En quebranto Corrió Contra mí Como un gigante Que duro Corrió Contra mí Como un gigante Si en hebreo Dice Kagibor Como un gigor Un valiente ¿Verdad? Pero con severidad Me quebrantó De quebranto En quebranto Corrió contra mí Como un gigor De hecho Yahweh manifiesta Que cuando viene Como el último Viene como un gigor Pero cuando lo maten ¿Verdad? Se va a sentir así también Entonces cosí Sobre mi piel Tejidos ásperos ¿Qué dice la escritura De los dos testigos? Que se visten De ropas ásperas Por mil doscientos Y si no Y si no Y eso hace que la gente Esté esperando El cumplimiento literal Que salga alguien Vestido ahí Con ese saco De gangoche Y hay gente Que lo está usando Literalmente Para que digan Ah vean El testigo Entonces Entonces Cosí sobre mi piel Tejidos ásperos Pero vean lo que dice Y como lo pone Cosí sobre mi piel Tejidos ásperos En cierta manera Es como si estuviera Cosiendo su propia piel Como si El tejido áspero Fuera su piel No la ropa ¿Sí me explico? Y es parte de lo que He dicho con respecto A Apocalipsis Cuando habla De la ropa áspera Se refiere a algo simbólico En el sentido más básico Que No visten como la gente espera No visten con ropas suaves Que eran las que usaban Los fariseos Las ropas ásperas Son Son Como incómodas Pero Repito Es que no vienen con ropas De esas finas caras Sino Vistiendo Normal Lo que la gente diría Que es ropa Casual Ropa americana Sí Ropa americana Que andan con trapos Viejos Cualquier cosa Que andan puesto Cualquier cosa No son elegantes No son Era lo que esperan Traje y corbata Oh La mitra Del sacerdote Y todas esas cosas Y por otro lado Al decir aquí La piel Puede refer Es que tampoco Quiero saber Porque siempre trato De dar vuelta A este punto No sé cómo ponerlo Pero Recuerden que la ropa Es para el cuerpo Como el cuerpo Es para el alma La ropa áspera Es como ropa Rasgada Entonces se puede ver Como piel Rasgada Y aquí Él está diciendo Que está cosiendo Sobre su piel Como si fuera su piel La que tiene Las marcas Y eso fuera La ropa áspera No algo Que ande vistiendo Entonces Me quebrantó De quebranto En quebranto Corrió contra mí Como un gigante Entonces cosí Sobre mi piel Tejidos ásperos Y puse mi cabeza En el polvo Mi rostro También al decir Puse mi cabeza En el polvo Era no solo ese Estar ahí tirado Ay padre Ayúdame Sino que curioso Es meditar en la muerte Es inevitable Excepto Por los 144 mil Es inevitable ¿Por qué no lo va a pensar uno? ¿Qué voy a hacer Cuando eso pase? ¿Para dónde voy a ir? Etcétera Y el polvo Representa la muerte ¿Verdad? Por eso lo dije Puse mi cabeza En el polvo Mi rostro está hinchado Por el llanto Y mis párpados Entenebrecidos No me lo puedo imaginar Pover the whole Todo lo que he dicho A pesar de no haber Iniquidad en mis manos Y de ser pura Mi oración Imagino los amigos Viéndose los unos a los otros Óigalo Óigalo ¿Qué hice? A pesar de no haber Iniquidad en mis manos Y de ser pura Mi oración Tierra No cubras mi sangre Ni haya en ti lugar Para mi clamor No cubras mi sangre ¿Verdad? Porque eso es como Una injusticia Como cuando la tierra No quería cubrir La sangre De Abel Porque todavía No había caído La sangre de su asesino No cubras mi sangre ¿Verdad? Como no me de por perdido Ni haya en ti lugar Para mi clamor En los cielos Está mi testigo ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, del Padre En el cielo ¿Sí me explico? Entonces uno da testimonio De uno Y el otro Del otro Y también recuerden Que hay tres testigos En el cielo El Padre El Hijo Y el Espíritu Y tres testigos En la tierra El Espíritu Porque es omnipresente La sangre Y el agua Que salieron de Yahushua Y el último Viene vestido de rojo Y Yahushua Es el agua de vida ¿Sí me explico? Entonces el Espíritu El primero y el último Como testigos De la verdad Y También se puede decir Que Juan el Inmersor Inmerso en agua Yahushua en Espíritu Entonces el testigo Del Espíritu Yahushua El testigo del agua El Yahushua Y el testigo del fuego Es el último Pero ahora dije fuego Aunque ahí el punto era A la sangre Que es roja Igual que el fuego En los cielos Está mi testigo Y mi testimonio En las alturas Que bueno Es como el último Porque está diciendo Yahweh y Yahushua Son los que dan testimonio De mi La Ruach Pero después dice Y mi testimonio En las alturas Yahushua De quien doy testimonio Está en las alturas A la derecha del Padre Y mi testimonio En las alturas Que también es como Diciéndole a sus amigos Me vale lo que ustedes piensen Porque mi testigo Diabuel Sabe Que estoy diciendo la verdad Al decir que no tengo iniquidad Mi testimonio En las alturas Disputadores Son mis amigos Más ante Elohim Más ante Elohim Derramaré mis lágrimas Disputadores Son mis amigos Verdad Ustedes están disputando Conmigo Pero yo Lloro ante Yahweh Él sabe Él me conoce O que pudiera disputar El hombre con Elohim Como con su prójimo Vean eso Que interesante Que pudiera disputar El hombre con Elohim Como con su prójimo Ahí el punto de Job No es Uy que pudiera El hombre pegarle No El punto es Que pudiera uno hablar Con Elohim Así como uno Pude discutir Con un amigo Sin querer pelear Simplemente Necesito entender Dígame por qué hizo eso Si me explico Y también Dice Oh que pudiera disputar El hombre con Elohim Como su prójimo Recuerdan cuando Yacob Peleó contra Elohim Y lo venció Y Elohim dijo Porque has contendido Contra hombres Y contra Elohim Te llamaré Israel El que contiende Con el poderoso Entonces vean Que interesante Que Job dice esto Y eso lo hizo Yacob Ahora no es que discutió Pero bueno Una discusión Es como una contienda Que pudiera disputar El hombre con Elohim Como su prójimo Por ende se conecta Con el último Discutiendo O disputando Con el poderoso De este mundo Y venciéndolo Por eso Eso fue representado Por Yacob Peleando con Elohim Oh que pudiera disputar El hombre con Elohim Como con su prójimo Es curioso Que esto que acabo de mencionar De Yacob Peleando con Elohim Es para que todos Entendamos Además de lo que dije De Micael Peleando con Lucifer Al final Después de haber muerto Y resucitado Como el testigo Como Moshe Es para que Bueno Se entienda algo Que yo creo Que muchos hemos pasado No sé si todos Pero Como les he mencionado En mi experiencia Cuando llegué a conocer Del nombre Fue en cierta manera Y no quiero que se me malinterprete Como los amigos De Job Si no Entendiendo como Job Fue por disputar Con Elohim Y decir Como es esto Como es que yo he estado En el cristianismo Tanto tiempo Y esto no sirve Como es que He pasado en depresión Toda mi vida Como es que Me he esforzado He creído Sé que he tenido la fe Y no ha pasado Lo que he esperado Etcétera Y Yahweh me dijo Es que esto no era Era esto Y yo Ah verdad Entonces Es por Haber sido sincero Con Yahweh Cosa que mucha gente Le da miedo hacer Porque después Me destruye Y si merezco Ser destruido Pues que lo haga Pero necesito Saber Necesito conocerle Saber su voluntad Quiero saber Que lo que estoy haciendo Está bien Y por lo que Pasaba No parecía Entonces necesitaba saber Que estoy haciendo mal Estaba llamando a otro Estaba yendo A escuchar falsedad Etcétera Entonces Oh que pudiera disputar El hombre con Elohim Como con su prójimo Por eso Yahushua Se hizo hombre Para hacerse Prójimo Más bien en los años Más bien en los años Que están contados Y yo me iré Por el camino Sin regreso Verdad que es Obviamente Refiriéndose a la muerte Más bien en los años Que están contados Y yo me iré Por el camino Sin regreso Dice Salmo 126 5 Los que sembraron Con lágrimas Con regocijo Segarán Así es Yaudí Irá andando Y llorando El que lleva La preciosa semilla Más volverá A venir con regocijo Trayendo sus gavillas Llevando a Mashiach Va a tener sufrimiento Por lo que viene Por lo que tiene que anunciar Pero después va a volver feliz Con los 144 mil Que son la cosecha Así es Y Y Y Y